¡Hola, familias! ¡Hola, familias! ¡Hola! Estamos aquí para presentaros cómo acceder a la aplicación de iStation en español. We want to show you how to access to iStation. Vas a la página del buscador y pones iStation. Go to Google and type iStation. Click on iStation. Y si todavía no tienes la app, le das a Download, a descargar. Si no tienes la app, click on Download. Aquí arriba. Entonces aquí te va a decir qué plataforma tienes. Si tienes un iPad, una tableta, le tienes que dar al App Store. Si tienes un Android, le tienes que dar a Google Play. Si tienes un Chrome, una computadora que usa Chrome, entonces le tienes que dar al Chrome Web Store. Y si tienes Windows, le darías aquí. Y si tienes un ordenador Mac, le darías aquí. All right. So, if you have an iPad, you can click on the iPad icon. If you have an Android, click on the Android, depending on what you have access to. Chromebooks, you click on the Chromebook. Click on the button. Windows, if you have Windows. Windows, or if you have a Mac, you can click on, depending on your device. Como yo tengo un Mac, yo le di aquí a Download, y se me descargó aquí abajito, entonces yo le doy aquí donde se descargó, y tengo aquí el icono, y aquí tengo la aplicación. No, no se ve. Please enter your username and password. ¿Ahora? No, we can't see it, but it's going to say the same things that you just heard, and you'll be able to put the logging in your password. Lo único que tienes que hacer cuando le des... ¿Podéis ver la ventanita pequeña? ¿Esta? No. ¿Esta? No. ¿Tampoco la de la aplicación? No, we just see your page. Ok, ¿podéis ver ahora aquí afuera? No. ¿Podéis ver mi desktop? Sí. Sí, y no podéis ver... Pero estamos en la página web. Oh, estáis en la página web. Pues ya la cerré, no sé por qué. Ok, entonces le darías a gypsum, pondrías gypsum.eagle.co de Colorado, y ahí ya te dejaría acceder al usuario y a la contraseña. Ok, entonces tienes que poner gypsum o eagle. Okay, eagle.eagle.co. Gypsum.eagle.co. Uh, gypsum.eagle.co, and then it will give you the access to put your logging in your password. Muy bien, espero que podáis acceder. Si tenéis alguna pregunta, solo nos tenéis que contactar. Muchas gracias. If you have any questions, let us know. We'll see you. Yay. Have fun practicing Spanish. Woo-hoo! 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 Woo-hoo!